¿Qué se llama el mundo simbólico? Dirían los latinos, conjuntar, o sea que un símbolo es una conjunción, ¿de qué? De dos, ¿ah? Esto está pintado en la pizarra, el mundo simbólico significa que cuando le miras ves dos cosas y has de juntarlas, vida y muerte, ¿qué es lo bueno? No, no, ni bueno ni malo, hay que juntarlas, vida y muerte. El hombre que es masculino o femenino, ni masculino ni femenino, hay que juntarlo, masculino o femenino. Por eso decía Jesús que en el cielo no hay matrimonio, justamente por eso, claro, porque se ha logrado el equilibrio definitivo, aquí lo estamos buscando, o casándonos o sin casarnos, pero lo estamos buscando, el equilibrio del hombre que es masculino o femenino, tal como cuenta el Génesis, de una forma sorprendente por cierto. Sigamos pues, es decir, que todo se presenta dual, pero que el esfuerzo de la vida es esto, el arco entre los dos, hay que juntarlos. Pues símbolo, los griegos ya lo vieron, y esto lo saben ustedes por películas, cuando se iba, por ejemplo, un guerrero o se iba un desterrado de su familia, solían coger una medalla, a veces una tierra cota, ¿no? Y la hacían en dos partes. La mitad se la quedaba la familia o el amigo, la otra mitad me la llevaba yo al destierro. El día que alguien de mi familia me mandaba un mensajero, me lo mandaba con la mitad de esto en su bolsillo, y cuando yo en el destierro recibía un mensajero, para saber si era un espía, o lo mandaba de verdad mi amigo, decía, ¿traes algo? Sí, te traigo un trozo, a ver, lo conjuntaba y casaba bien. Esto es símbolo, esto es símbolo de que eres verdadero. Esto es el símbolo. Entonces, juntar los dos pedazos que se rompían además mal, con muescas, para que los dientes entraran, como toca, pues te lo metes en el bolsillo y te lo quedas tú. Y a lo mejor dentro de cuarenta años, ¿quién sabe cómo nos encontramos nosotros dos? ¿Cómo sabré yo que tú eres tú? Fíjate la pregunta que hago con el dual. ¿Cómo sabré yo que tú eres tú? Y tú sabrás que yo soy yo. Hombre, pues, no tienes un trocito de medalla. A ver, las juntamos. Hombre, ya nos queremos. El símbolo. Cuando alguien venía con mentira, decía, yo vengo de parte de tu familia, y venía de traidor, a ver, trae tu trozo, lo poníamos, no casaba. Esto se llama diábolon, diablo. Lo contrario de símbolo es diábolo, simbólico y diabólico. ¿Saben lo que es el demonio? El que separa a los dos. O sea, que aquel que dice en la iglesia de Dios, lo masculino y basta, ese es diabólico. Hoy las palabras son muy serias, son muy serias las palabras. Se ha sudado y llorado muchos años sobre las palabras. Por ejemplo, sobre la palabra símbolo, no habrán llorado miles de humanos. Echando de menos a la mujer durante años y años en el destierro, y al final aparece el trocito de medalla. Dice, no, hijo, no, esta no eres tú, lejos. Esto es diabólico. Diabólico es justamente el que, el no hacer que los trozos encajen. Aquel que no logra que lo masculino y lo femenino encajen, es diabólico. Y aquel que logra que lo masculino y lo femenino encajen, es simbólico, símbolo, sim, conjunta. El que no hace que no logra que arriba y abajo se encajen, es diabólico. Quieren ustedes un ejemplo más claro. Aquel que no logra o permite que la derecha y la izquierda no encajen, es diabólico. Léase el Parlamento Español. No, es que es muy serio, muy serio. Y nos empeñamos en subrayar además las diferencias. Sí, esto es la verdad, pero la mujer siempre, esto es diabólico, subraya las diferencias. Dice, esto no encaja y gracias a Dios que no encaja. Oye, eso es diabólico. Es diabólico. Viene a la izquierda y dice, yo no soy de la derecha y gracias a Dios que no... Y este, bueno, entonces subraya sus dientes y lima los dientes del vecino. No encaja, es diabólico. Y el hombre debe saberlo, esto es fundamental saberlo. Ir por la vida, subrayando las diferencias, es diabólico. Diabolon, separa, aleja. E ir por la vida, juntando trozos, esto es simbólico, junta. Y Dios es totalmente simbólico, claro, evidentemente. Y la creación también. Bueno, dicho esto, creo que podemos continuar. Como ven, se podría hablar días y días de todo esto. Como que se habla de lo que se ignora, pues se puede hablar infinitamente. Si uno tuviera que hablar de lo que sabe, los días son más cortos. Volvamos pues a nuestro tema, pero no perdamos de vista el símbolo. Todo en la creación conduce, ¿ves? Simbólico. Todo en la creación conduce. Yo soy aquí. ¿Eh? Bien, y a través de la creación me encaramos por aquí y al final llego. Y aquí me encuentro con un señor y me dice, a ver el trocito de medalla. Ja, ya está. Dice, no, pues, diablo, abajo, las calderas de perobotero. O llegas tú y te dice, a ver, la medallita es... Hombre que bien encaja, entra en el gozo de tu señor y entras. ¿Y cómo se hace para que encaje? Pues lograr la tensión, la tensión, pero necesario, para que uno se coma al otro, pero que se acerquen los dos. El elástico tira y tiende a acercar. Eso es. Bueno, pues, como veremos en la última parte, esto quedará muy claro por lo de arriba, la tensión entre Dios y hombre. Hay una tensión. Que las religiones de la tierra, tanto monistas como dualistas, acentuaron demasiado. Todavía hoy no la hemos superado. Hay una oposición entre Dios y el hombre. ¿Verdad que sí? Dios está arriba y me espera. Yo hago mis jugarretas por aquí y el día que me pilla... Esta visión es dual. Ese Dios no existe. No, no existe. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. No existe. Dios quiso juntar estas dos cosas y las juntó en Cristo. ¿Dónde termina Dios en Cristo y dónde empieza el hombre? No lo sabe nadie. Todo Dios en Cristo es humano y todo el hombre en Cristo es divino. Dios es humano divino en todo. Ha juntado. Es un símbolo. Esto está salvado. Bueno, pues, en la vida humana, esta dualidad diabólica, porque la separamos demasiado entre Dios y el hombre, hay que limarla, hay que hacerla simbólica, porque resulta que Dios, al cual yo considero enemigo o alejado del hombre, es aquello a lo cual esencialmente tiende el hombre gracias a que lo lleva dentro. Se puede hablar mejor de una unidad. ¿Qué es Dios para mí? Lo que yo más deseo en la vida. Ah, bien, pero está ahí. Yo le deseo y está a 20 kilómetros. Como puede ser, por ejemplo, yo qué sé, mi hermano desterrado. Pero un momento. Dios es lo que yo más deseo en la vida y camino hacia Él. Pero camino hacia Él gracias a que le tengo dentro. Es decir, es lo que yo más deseo y lo que más cerca tengo. ¿Ves cómo la dualidad ahora se simboliza y se hace simbólica? Dios es lo más mío que tengo y lo que más deseo dentro de mí. Es decir, lo que más no tengo y es lo que tengo. Y además le deseo en la medida en que le tengo. En tanto le tengo, en cuanto le deseo. Y en tanto le deseo, en cuanto le tengo. Si pasamos a las otras situaciones, pues, otra vez lo mismo. Como la vida es del Dios bueno y la muerte es del Dios malo, no hemos logrado, ni todavía nosotros, atender el puente y decir, no, no, no. Es que la vida camina a la muerte, la cual muerte no es más que el origen de la vida total. Eso. O al revés, la muerte se tiene con la vida simbólica, conjunta con la vida, en cuanto la muerte es justamente aquello que la vida más desea. Porque lo que la vida más desea es que la vida sea vida para siempre. Y el lugar donde la vida se hace vida para siempre, que esta no lo es, es la muerte. Llamamos muerte, por tanto, a aquel punto en el cual la vida mortal se hace inmortal. Eso es todo. Pues habría que corregir la palabrita muerte. O habría que llenarla de rosas. Y así sucesivamente. Pongan masculino o femenino. ¿Qué es mejor? ¿Una sociedad machista o feminista? ¿El patriarcado o el matriarcado? Mejor no, porque es curioso que los humanos tendemos siempre a solucionar las cosas diabólicamente. La sociedad será tanto más feliz cuanto más tengan dominadas las mujeres a los hombres. Esto es diabólico porque has aplastado. ¿Ves? Has roto el trozo de medalla que te tocaba. O al revés, la sociedad será tanto más feliz cuanto más los hombres no vienen a las mujeres. Esto es diabólico. Entonces, pues, cuanto más logren el equilibrio y logren convivir y ser lo mismo, el final, Dios no tiene sexo, acuérdense, y ser lo mismo, hombre y mujer, en ese momento es cuando la felicidad empezará. ¿Qué es lo mejor, lo sacro o lo profano? Esto es un tema que todavía hoy se debate. Incluso se dice que hay que gobernar como si Dios no existiera. Y los millones que cuestan estas frases. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Pero, ¿qué sentido de Dios tenemos? Dios es darse y gobernar o es explotar a los demás y esto es diabólico o es darse. El gobernante para ser bueno ha de ser semejante a Dios, ha de darse. Y como Dios es lo que será, el gobernante que dice que hay que gobernar como no existiera está diciendo hay que gobernar no dándose, chupando. ¿Qué parece el tema? Es horroroso y duele además. No, no para criticar, criticar, otra vez estamos de lo mismo, criticar. No, no, hay que simbolizar, las críticas también son positivas. Pero hay que tener cuidado y no decir disparates tan gordos. Hugo Gross, que es el origen, la frase la dijo Hugo Gross, el holandés, el 17. Pero lo dijo muy bien, lo dijo muy bien. Hay que gobernar como si no contáramos con Dios. Esto es muy diferente. Es decir, a veces se gobierna tan mal que Dios ha de intervenir constantemente a arreglar los desarreglos de los gobernantes. Hay que gobernar de forma que Dios no tenga que intervenir. Eso es fantástico. Pero no lo dijo así como lo han citado. Es al revés. Hay que gobernar de forma que no obliguemos a Dios a intervenir continuamente. Y aquí se gobierna y Dios, es que estamos salvados de milagros de milagros de doscientos mil por segundo, vamos. Dios interviene continuamente. Bueno, pues Hugo Gross que sabía lo que decía. Hay que gobernar sin contar con Dios en el sentido de no digas bueno, si me equivoco Dios lo arreglará. No, 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 no. Has de gobernar tan conscientemente, es decir, tan con Dios, tan simbólicamente que Dios podría retirarse y no pasaría nada. Eso. Vamos. Dios interviene continuamente. Bueno, pues Hugo Gross que sabía lo que decía. No, hay que gobernar sin contar con Dios en el sentido de no digas bueno, si me equivoco Dios lo arreglará. No, 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 no. Has de gobernar tan conscientemente, es decir, tan con Dios, tan simbólicamente que Dios podría retirarse y no pasaría nada. Eso sí que es verdad. Pero no de la otra manera. Volvamos pues al tema. Nos preguntamos ¿qué es lo mejor? ¿La derecha o la izquierda? ¿El hombre o la mujer? Y repito, lo mejor es la tensión. La vida no está en la derecha ni en la izquierda. Está en medio. Somos felices gracias a lo que sufrimos o hemos sufrido. No hay dolor sin alegría ni alegría sin dolor y por esto el comportamiento del hombre ante el símbolo ante la dualidad pintada allí no es pasar lo más rápidamente y lo más atontadamente las penas de forma que podamos darnos a las alegrías o quizá de otra manera ¿cómo podría yo lograr? Hacer que nuestro mundo sea un mundo feliz que no haya más que alegrías ¿verdad que lo decimos? Me figuro que es la misión de todos. ¿No podría yo lograr que el mundo sea un mundo feliz? Sí pero no lo lograrás haciendo que todo sea feliz sino haciendo que haya equilibrio entre la felicidad y la infelicidad y por esto Cristo decía el que quiera conservar la vida la perderá ves el equilibrio pero no hay que conservar no, no, no hay que tener el equilibrio entre la vida y la muerte por esto Leibniz ya vio que es posible que este mundo sea el más feliz de los posibles este mundo tal como está por la dualidad es el más feliz de los posibles decía Leibniz por esta razón porque resulta que si tú quisieras hacer un mundo feliz dándole solo felicidad le pondrías una situación que es no de creación no es simbólica es unívoca y esta no es la creación este es Dios pero mientras no estamos en Dios aquel que se empeñara en hacer que en este mundo todo fuera día y no hubiera noche nos condena a la tristeza que todo sea felicidad no haya nunca una infelicidad nos condena a la muerte no hay que quitar el dolor pero si hay que saber que el dolor forma parte del entramado de la vida igual que la alegría y que juntos dan una cara y un mensaje son simbólicos y separados como un trozo de medalla no dice nada hasta que no llegue el mensajero con la otra mitad tu mitad no vale para nada la puedes llevar en el bolsillo 40 años de tu vida la mitad de la medalla no vale para nada hasta que llega la otra mitad y ahí ya lo encuentro y ahí ya lo encuentro